¡Escucha y ve la conmoción que se formó cuando cinco niños de cuarto grado y su maestra acabaron así, envueltos en llamas, mientras estaban realizando un experimento de ciencias naturales en su escuela. Los menores estaban mezclando productos químicos cuando de repente se prendieron en fuego. Ahí están viendo a uno de los niños que se llevó la peor parte. Sabemos que los estudiantes y su maestra fueron hospitalizados con diversas quemaduras.